Felicitar al equipo de Obradorio y su entrenador porque han jugado mejor que nosotros a lo largo del partido, han merecido ganar. Nosotros hemos empezado bien, con buena defensa, bien en ataque, moviendo el balón bien, tirando para mí demasiado de tres. Y también hemos metido, pero hemos necesitado buscar más penetraciones, estar más agresivo, tirar más de dos que de tres. Y creo que allí, metiendo muchos tiros de tres desde el inicio, hemos perdido la agresividad que últimamente hemos tenido. Y solo hemos tirado de fuera y defensa hemos dejado de jugar. Hemos jugado muy mal defensa de piquero lateral y hemos perdido nuestros conceptos que trabajamos, nos han metido muchas canastas. Y han controlado mucho mejor rebotes que nosotros, 42 contra 26 con 12 rebotes ofensivos. Y ya está. Allí estaba toda la diferencia y además nosotros tiramos solo 38% de dos y ellos, 66, han controlado pintura a los dos lados y por eso han ganado. Más allá del día de hoy, que el rebote ha sido de ellos, ¿en qué manera te preocupa la ausencia de Gladnes? Hoy se ha notado mucho de cara al próximo mes que va a estar sin competir. Sí, esto hemos sabido, pero yo creo que en el primer cuarto, cuando hemos estado concentrados y hemos jugado buena defensa, esto no se ha notado mucho. Pero luego, cuando Devin necesitaba estar más tiempo que habitual en el campo, él ha bajado mucho con su energía y allí han controlado. Nos preocupa, pero debemos trabajar y jugar bien y vamos a jugar bien un mes sin él, próximos tres partidos seguro y hay que jugar bien sin él. No lo tenemos y otros jugadores deben asumir más responsabilidad. ¿Tienes la sensación de que se ha perdido hoy una buena oportunidad de alejarse de los de abajo? Si hubieseis ganado, tendríais tres ventajas, tres victorias de margen. Sí, esto seguro, pero bueno, el deporte es así, cada día hay que demostrarnos, no hay ayer, como he dicho siempre, solo hoy y nosotros no hemos respetado suficiente esta ley hoy. Hemos empezado bien, pero luego hemos cogido demasiada confianza y sin jugar buena defensa, 40 minutos no se puede jugar. Y allí, en el inicio del tercer cuarto, todo el tercer cuarto no hemos tenido energía suficiente, ellos han dominado en campo, en defensa y en ataque. Y la única cosa que no acepto es que en segundo y tercer cuarto no tenemos energía y en último cuarto ponemos energía. Esto dice que un problema más era un problema mental que de fuerza física. Si hay alguna pregunta más, perfecto, gracias. Gracias.